cómo compartir internet desde tu teléfono en un samsung galaxy a 10 si quieres compartir el internet de tu teléfono no wifi vale simplemente los datos de tu teléfono es muy sencillo de material explicar de una manera muy rápida antes de decirte que si el vídeo te sirve te agradecería que me haces un me gusta mira por lo que tienes que hacer primero es entrar en la pantalla donde están todas tus aplicaciones le daría a ajustes y ahora una vez que está dentro de ajustes tienes que entrar en conexiones cuando estás en conexiones tienes que ir a conexión compartida y modem que no lo veía ahora cuando estás aquí tienes que entrar en conexión compartida yo lo que te recomiendo primero es que lo configures de las aquí abajo configurar y que cambies la contraseña o el nombre si no pero bueno que pongas una contraseña que tú quieras no una que venga ya ahora simplemente pones la contraseña esa contraseña se la da se la das a la persona que quieres que entre y simplemente tienes que activar esta opción ya cuando lo actives saldría cuando esa persona busque tu tu línea con quien dice vale para conectarse a tu dispositivo tendría que aparecerle este nombre y ya tendría que meter la contraseña la de antes y así sería hasta la próxima